¡No lo estás en Tercilio Paz! ¡Qué mala suerte, hermano! ¡Qué mala suerte! Espero que no haya pasado nada, ¿eh? Parece que alcanzó a patear, es reservado. Tremenda salida. Que va a ser una suelta. Está Lucera con su puesto de fotografía aquí detrás del escenario, ¿eh? Al toque, ¿eh? Al toque está la foto de Lucera. Allí estamos esperando. Le acomodó. La persona se va a ir el Chukito Sorati. Se sacudió para que afloque el lomo, el reservado. Ahí la prendió la deuda negra, salió, me lo sacó, garreó y me lo dejaba en el camino y le ponemos ahí la... Pintaba cual acuarela, sencillo siempre, pues riela. Sencillo mi verso está, porque jamás, pues Damián, me le aflojó a las escuelas. Bueno, Enrique Páez lo tenemos en el 1, en el Andariego, en el 3, está Silvio Gota, esperando la suelta. Se va a preparar. ¡Suscríbete! 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 Se terminó, no me creas tan importante Pa' ir a estar con vosotros Pa' ir a estar con vosotros Ay, esta mi hogar, amigo mío, cariño, tu hogar, es como un reto de caminar. Si en algún rato vas a descansar, como a mi vino, como de mi mar, tenemos tiempo de comenzar. Que ya te quille mi corazón, con tu presencia en el descensor, manos en sillas, manos de amor, que desde la mente se llena un calor, el más caliente sobre elante, que al vino, muero, lo mudo bien, a la quinta que me ofreste. ¡Qué felicidad, amigo mío! ¡Qué felicidad, amigo mío! ¡A la quinta, amigo mío! ¡A la quinta, amigo mío! Como a mi hija, me puse, me puse con el monstruo de caminar. Era tu recuerdo de tu Era tu recuerdo de tu Era tu recuerdo De tu amor Sí, señor Muchas gracias